¡Hola, queridos amigos de 343! Bienvenidos a un capítulo más de 343 Cinema. Soy Carlos Serrano, presentando este espacio donde cine y fútbol se dan la mano y donde analizamos, para todos vosotros, aquellas películas que han tratado y reflejado el arte del balompié con mayor o menor acierto. Si ya visteis nuestro anterior capítulo donde analizábamos Evasión o Victoria, pues es un placer teneros aquí de vuelta. Si es el primer capítulo que veis de 343 Cinema, pues es un verdadero placer y daros la bienvenida al universo futbolístico de 343. Como decimos, 343 Cinema es solo una pequeña parte de todo el fútbol que podéis encontrar tanto en el blog 343.com como nuestro podcast desde la medular que tenéis disponible cada lunes. Así que no os lo podéis perder todo el análisis, la tertulia y la charla futbolística más independiente que podéis encontrar en la radio actualmente. Así que dicho esto y he hecho las presentaciones, poneros cómodos porque vamos a analizar un fil español, concretamente Campeones del año 1900. Y dirigida por Ramón Torrado. Es una película en la que podemos destacar un reparto con Luchi Soto, José María Seohane, Carlos Muñoz y en fin otras estrellas del momento. Principalmente hablamos de Campeones debido a que es la película que abrió las puertas a este tipo de cine en nuestro país. El gran boom del género se produce en los 50 con las cintas protagonizadas por Di Stéfano, Kubala, Gento... En fin, que como podéis deducir queridos amigos, estaban protagonizadas en su mayoría por estrellas o bien del FC Barcelona o del Real Madrid. Pero volviendo a Campeones, destaca que su protagonista es un portero, Eduardo, que ficha por el equipo del Volador, que es un equipo formado por trabajadores de una fábrica que anualmente juegan un importantísimo partido frente a otro equipo formado también por trabajadores, el locomotor. ¿Por qué destaca esto si hablamos de cine y fútbol? Porque principalmente las películas de fútbol, al menos en nuestro país, están protagonizadas por jugadores de corte más ofensivo que un guardameta. Por eso destacamos esta parte de la hipnosis de la película de Torrado. También tiene presencia el seguimiento femenino del fútbol. Por parte del locomotor hay dos seguidoras que mediante la prensa deportiva se enterarán que el presidente del volador querrá construirle a sus jugadores un estadio nuevo. Y es cuando traman, junto con seguidores del locomotor, intentar que, por todos los medios, que el volador pierda el partido. ¿Cómo lo intentan? Pues impedir que Eduardo juegue. Así que vemos también, queridos amigos, que las triquiñuelas en los despachos sucias no son cosas del presente. También tienen lugar en los pasados años 40. Y bueno, y campeones también es una muestra de ello. De estas, en fin, jugadas burocráticas alejadas del fair play para anular al rival. Como decimos, tiene presencia la prensa deportiva, todo el proceso que sigue la noticia desde que llega al periodista, la trabaja, esa información y se publica ante la opinión pública. Vemos muchos locutores de radio y redactores de deportes. En fin, siempre atentos a las jugadas entre los jugadores del volador y del locomotor para sacarlas ante la opinión pública. Por ello, destacamos la película Campeones en esta entrega de 343 Cinema. Mujeres, seguidores de prensa deportiva. Hace poco fue el día de la mujer. Un portero como protagonista, como estrella del equipo, teniendo en cuenta que normalmente los protagonistas serán los delanteros. Y también gran presencia, si a alguien le interesa la historia de la prensa deportiva en nuestro país, pues es un interesante metraje, el de campeones, para tener un ejemplo de dicha evolución. Y como no podía ser de otra manera, el gustazo del cinéfilo futbolero de a ver a cuántas estrellas del fútbol español reconocéis en el metraje. Una pequeña pista sale, por ejemplo, entre otros, Zamora. Pues bien, queridos amigos, este es el final, es la despedida de este segundo capítulo de 343 Cinema. Espero que os haya gustado y recordad que, bueno, nos tenéis a vuestra completa disposición tanto en el blog 343.com como cada lunes en nuestro podcast, desde la medular, buscando por redes sociales, compartir si os ha gustado este vídeo, leednos y sobre todo, bueno, disfrutad del fútbol y del cine. Ha sido un verdadero placer y hasta la próxima entrega.